hola queridos amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal de tati manualidades el día de hoy quiero enseñarles cómo pintar a san judas tadeo espero este vídeo sea de su agrado cuando hayamos terminado de preparar nuestra pieza o sea que la hayamos lijado limpiado y humedecido aplicaremos pátina color cocoa a toda la piel y la túnica utilizaremos un pincel de cerdas suaves para ello como les comenté al inicio aplicaremos la pátina sobre la piel y la túnica si nos pasamos un poco no debemos preocuparnos ya que solamente estamos aplicando una base ustedes ya saben que la pátina se aplica por partes primero aplicamos y después con una esponja húmeda retiramos de esta manera continuaremos aplicando cuando ya tengamos así nuestra pieza pintaremos en color canela el cabello la barba y el callado después en cocoa 2 de brush cepillaremos lo que antes pintamos en color canela utilizaremos un pincel de cerdas duras con el cual tomamos un poco de pintura descargamos y cepillamos en contra del relieve o dibujo y así continuaremos cepillando daremos aproximadamente tres manos o las necesarias hasta lograr el tono y el efecto deseados de la misma forma continuaremos cepillando barba y bigote después de haber terminado de cepillado así es como debe de lucir ahora con el color cocoa de brush que es un tono más claro que el cocoa 2 daremos luz después de descargar nuestro pincel cepillaremos solamente por el alto relieve y lo haremos muy suavemente pasaremos ligeramente por la punta de su barba espero se note en cámara el contraste de los colores que estamos utilizando ya que esto le da más naturalidad a nuestra pieza el callado lo cepillamos en ciena claro de moneta el callado lo cepillamos en ciena claro de moneta y así continuaremos cepillando en contra del dibujo relieve daremos dos manos o las necesarias para que el color nos quede parejo utilizaremos el color beige para darle luz utilizaremos nuestro mismo pincel sin lavar o contaminado y pasamos por la punta del callado así mismo cepillaremos por diferentes zonas así como les estoy mostrando también cepillamos la base y así es como nos debe de quedar para cepillar la túnica utilizaremos el color blanco y seguiremos trabajando la técnica del pincel seco para lo cual utilizaremos un pincel de cerdas duras ya sea redondo plano con el que ustedes trabajen mejor debemos cepillar en contra del relieve o dibujo daremos aproximadamente cuatro manos o las necesarias hasta que la túnica nos quede totalmente blanca espero se note en cámara la sombra que nos da la pátina de esta manera logramos más naturalidad en nuestra pieza con verde pino de hobby pintamos el manto si no cuentan con este color también pueden utilizar un verde olivo así es como nos debe de quedar después cepillaremos en verde pasto de moneta tomamos poquita pintura con la punta de nuestro pincel descargamos muy bien y cepillamos cepillaremos en contra del dibujo o relieve cepillaremos en contra del dibujo daremos aproximadamente cuatro manos para que nos quede perfecto el manto temporadas de nosotros octubre con el color desde el retoño de hobby daremos luz al manto, si no cuentan con este tono también pueden utilizar el verde limón, pasaremos solamente por el alto relieve, por su rodilla, en esta zona, aquí, y por su ombro. Con el color oro ultra pálido de brillo color, pintaremos la medalla que se encuentra en su pecho, el cuello, la orilla de sus mangas, el cinto y finalmente toda la orilla de su manto. Para toda la piel utilizaremos el color camello de moneta. Como podrán ver aquí ya había comenzado a cepillar la piel. Con rubor ligero daremos color a sus mejillas. Utilizaremos el mismo pincel sin lavar que utilizamos para cepillar la piel. Para este tipo de figuras a mí me gustan unas mejillas rosadas muy tenues. Cepillamos suavemente por sus nudillos y entre los dedos. También cepillaremos suavemente los dedos de su pie. Y finalmente pasamos por la punta de la nariz. La boca la pintamos en color rosa bebé de bruche. Para la base utilizaremos el tono caoba de moneta. Y la pintaremos en directo. Cuando terminemos con la base, pintaremos los ojos. Aquí les recuerdo que en el canal hay tres videos donde muestro cómo pintar ojos en figuras de cerámica. Los enlaces se los dejo en la cajita de descripción de este tutorial. Para la flama utilizaremos el color rojo anaranjado de bruche. Después la cepillaremos con el color piña de moneta. También pueden utilizar el amarillo canario. Debemos cepillar suavemente y con mucho cuidado para no pasarlos y manchar lo ya trabajado. Gracias. 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 Para sellar la pieza pueden utilizar laca mate, como en mi caso, o laca brillante. Eso es al gusto de cada uno de ustedes. Y este es nuestro resultado final. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares. Y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior, te invito a que te suscribas a mi canal. Cuento con redes sociales. Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Amigos, espero les haya gustado este tutorial. Por el momento es todo. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!